Todos los pueblos de Colombia, todos, absolutamente todos son hermosos, todos. Pero hay un pueblo que es diferente a todos los demás y es San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque tiene una distinción, un símbolo. Las mujeres de Palenque, mujeres negras, esbeltas, con una cinturita, con un nalgatorio, que mueven al compás del viento. Y es en San Basilio de Palenque donde se tejen las historias más asombrosas. Me contó mi abuela hace mucho, pero mucho tiempo, que ahí en San Basilio vivió una niña. Una niña que no hacía caso. Pasaba todo el día en la calle con su pata pelada de aquí para allá, de allá para acá. Y le gritaban, ¡Catalina! ¡Catalina! Pero ella no hacía caso. Catalina andaba a pata pelada, mordiendo a los perros, correteando a los cerdos, pegándole a las gallinas. Hasta el cura del pueblo le gritaba la endemonía, porque es que ella no hacía caso. Pero una mañana, una mañana asombrosa, y digo asombrosa, porque Catalina se levantó bien temprano, recogió sus chocoritos y se fue a la orilla del arroyo. Y cuando estaba allí en el arroyo jugando, vio un extraño pececito. Un pececito que se movía de un lado para otro. Dicen algunos que era un pececito de oro. Lo cierto es que Catalina no regresó a casa. Y pueblo que se respete comenzó con el rumor de decir que la habían visto allá con los abuelos agarrados de las manos de ellos. Y los abuelos muertos, en casi briambre, en el cementerio. Otros comenzaron a decir que la habían visto hablando con un hombre de larga cabellera que fumaba tabaco. Y que se reía a carcajadas. El Moan. Todo el mundo decía, pero ¿cómo va a estar hablando con el Moan? Otros dicen que se convirtió en una mariposa multicolor. Y que empezó a volar a los cerros de Lamba y Miangoma. Cerros de Lamba y Miangoma. Cerros de brujas, de hechiceros, de zánganos. ¿Cómo va a ir allá? Lo cierto es que en cada Lumbalú, en cada cepelio, en cada velatorio, se escucha la voz de Catalina. Se escucha su canto. Y hay quien dice, que ven una extraña mariposa. Una mariposa negra. Muy propia de mi región Caribe. Y que es ella, Catalina Loango. La mariposa de la muerte. Gracias, Ibe de Hernández, del colectivo Amarrarse Dijo Juscarago. Una leyenda, Catalina Loango. Gracias, Ibe de Hernández. Gracias.